Los etarras que volaron la T4 llegan a la audiencia de Guipúzcoa. Portu y Sarasola han reiterado en el segundo día de juicio que fueron maltratados y torturados por los guardias civiles que les detuvieron y les custodiaron. Aseguran que les golpearon por todo el cuerpo y que les amenazaron de muerte. Este era el testimonio de Portu. Ya cuando llegamos cerca de un río, entonces ya sí me dan patadas con los pies, puñetazos con los puños, pero ya son más en las costillas, en el vientre, me quedo sin respiración. Y este otro, el de Sarasola. Amenazarme, insultarme y golpes en la cabeza, tortazos y hacer preguntas de dónde veníamos, dónde estaban los otros, a ver con quiénes habíamos estado, dónde habíamos estado, preguntas. La vista se ha celebrado bajo fuertes medidas de seguridad. La Fiscalía reclama tres años de cárcel para dos de los procesados, dos años para otros dos y diez días de localización permanente para los seis restantes.